Bueno, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el mercado en general, qué compré justamente hoy mismo, qué cripto y qué acciones también he aprovechado para comprar. Realmente ahorita estamos en una consolidación, no hay muchas noticias de qué hablar específicamente fundamentales. Lo que ha pasado fuerte ya ha pasado. Tampoco han habido malas noticias como para que el mercado siga bajando o algo por el estilo. Esto es únicamente acción del precio lo que hemos tenido en Bitcoin, también porque hemos estado sobrevaluados en algunas criptos, han tenido que retroceder que ahorita las vamos a ver, y algunas acciones que definitivamente eso sí es algo que muchas personas venían hablando desde hace mucho tiempo, que el mercado podría estar sobrevaluado. Y aún así no hemos tenido la corrección o la caída que aún muchas personas esperan, expertos, inversionistas, inclusive tanto, no tanto para cripto, creo que el sentimiento en cripto, inclusive mío, es una continuación del mercado alcista. Eso sí, no sabemos cuándo, podemos lateralizar aún más. Veamos cripto primero. En lo que sería Bitcoin, es un retroceso muy saludable del último máximo histórico, que fueron los 68 mil, hasta esta línea promedio que ha funcionado muy bien como soporte, un 22%, nada del otro mundo, un retroceso muy saludable. Hemos tenido gatillos, detenimientos, Bitcoin está haciendo esto. Y cuando menciono Bitcoin, me refiero al líder del mercado, por eso lo menciono antes de cualquiera otra cripto alternativa. Y podemos ver Ethereum también haciendo lo mismo, solo que con mayor fuerza en la corrida que ha tenido después de la que tuvo Bitcoin. Igual, retroceso, un máximo mayor, y ahora ha comenzado a recuperarse. Tal vez el retroceso de Ethereum no fue tan profundo, fue solo un 18%, de hecho fue a este extremo anterior, no llegó a lo que sería la línea promedio media, y ahora ha tenido una corrida. Esto es bastante positivo, pero queremos nuevos máximos, queremos máximos en cripto en general. Donde han estado esos crecimientos más fuertes, han sido en gaming, han sido en lo relacionado a Metaverse, tal vez tuvo mucho que ver Facebook cambiándose el nombre a Mera, el hecho de hacer ver a las personas que existe toda esta tecnología y este futuro, y que también ya existía en cripto prometiéndose desde hace rato. Entonces, puede ser que esto es lo que ha generado movimientos en Mana, en Sandbox, en, bueno, Engine también, que es una de mis posiciones, solo que Engine no ha sido tan grande el rendimiento, aún así ha sido fuerte, ya superó los máximos, pero si era necesario tener un retroceso, porque, como ven, todas estas han tenido movimientos parabólicos, y en el caso de estas como Mana, como Sandbox, no me interesa comprar en estos puntos. Cualquier cripto en general, cualquier activo que haga esto, es al menos importante saber que ya estos puntos de entrada son más riesgosos, no vamos a tener crecimientos tan rápidos, y si se tienen, por ejemplo, si uno logró comprar a Kimana, igual tomaría ganancias rápidamente en estos puntos, o, con mayor razón aún, cuando se tienen tres velas, únicamente tres velas seguidas, positivas, alcistas, donde se obtiene un 550%, es necesario ir tomando ganancias más en proyectos más riesgosos, como estos de ranking más bajos. Entonces, no estoy viendo gaming como opciones. La última que les mencioné fue ICE, que es en el sector DeFi, que, aunque sí ha tenido estos movimientos, ya estaba teniendo un retroceso, que no me extrañaría ver retrocesos como estos, en estas, en Sandbox, en Mana, y aún así no lo han tenido. Como ven, estas sí han estado alcistas, y no se han acercado para nada ni a la línea promedio rápida, cosa que ICE sí vino a hacer hasta la línea media, y, a un extremo anterior, un buen soporte, en donde todos estos han sido puntos de compra, este soporte, este también. Bueno, ahí veremos qué pasa con esta. Una que compré justamente hoy es VeChain, por el hecho de que, bueno, el proyecto me gusta, la tecnología, lo que prometen, lo que han venido haciendo. Eso sí, no han tenido esos crecimientos, como en el sector gaming, que ya superaron el máximo anterior, pero, han venido generando mínimos mayores, máximos mayores, y se encuentran un buen punto de compra, en esta línea de tendencia, con líneas por medio, entonces, acumular más VeChain, me parecía una buena opción, y eso hice. Aún así, podemos encontrar muchas, que no son del sector gaming, sectores tradicionales, digamos, que aunque en cripto nada es tradicional, puedan ser un poquito más tradicionales, que vienen desde mercados alcistas anteriores, como, por ejemplo, VeChain, que también se encontraba, Coti, un poco más arriba, también, una de las últimas compras, que he estado haciendo, es también plataformas similares a Ethereum, a Cardano, Cardano mismo también, pero Polkadot, claramente, sí ha tenido un retroceso que mencionó, ha sido al menos a la línea promedio media, sí ha tenido estas corridas fuertes, pero ha empezado a tener un retroceso, podemos ver soportes en esta zona, que utilizó rápidamente, entonces, he estado comprando, bueno, aquí, primero que nada, y ahora también en estos puntos, ya ha comenzado a tener velas alcistas, estos son proyectos que no van a tener esos crecimientos tan rápidos y parabólicos como en gaming, que no necesito estar tradeando tan activamente, porque sí, gaming es un excelente sector para ganancias rápidas, pero necesita uno estar pendiente de que cuando crece rápidamente, hay que tomar ganancias rápidamente, y después ver si se mueven a stablecoins, o moverlo a un proyecto un poquito más estable, etc. Yo usualmente en mi portafolio, prefiero estar viendo todas, en puntos de entrada buenos, y después cuando claramente nos acerquemos a un final del mercado alcista, ir tomando ganancias, y cuando tengo movimientos, como por ejemplo en Enjin, que fueron así de rápido, sí tomo ganancias, un 20, un 25% en algunos casos, 10%, dependiendo de la cripto, y lo muevo a otros, que están subvaluados, como en este caso, claramente se encuentra VeChain, y Cardano, que había mencionado en un video anterior, que si llegaba al dólar 50, estaría comprando más, y eso hice hace unos días, ahora ya, pues parece que está recuperándose, tiene una vela alcista fuerte, eso es positivo, y queremos ver más volumen, queremos recuperación, claramente, pero en fin, esto no es algo para sorprenderse, tal vez ha sido un retroceso muy lento, esta consolidación, fue lo que hizo a muchas personas, perder paciencia, y aún así, no me extrañaría ver proyectos similares, empezando a retroceder, a hacer lo mismo, por ejemplo, en el caso de AVAX, sí tomé ganancias también, en estos puntos, y en estos, tal vez aquí tomé, de manera temprana, pero aún así, ahora que se encuentra acá, tomé un poco más de ganancias, hace unos días, ahora, si retrocedo más, a esta línea promedio, genial, tal vez pueda ser un nuevo punto de compra, o si no, no importa, quedarme afuera, y mover esas ganancias a otros, como lo he hecho con VeChain, entonces, lo que es cripto, igual, seguimos en una etapa media, de lo que es, altcoin season, la temporada de altcoins, aunque sí, esto ha estado entre un 50%, a veces, en un 60%, en los últimos meses, aún siguen un punto, muy válido de compra, por el hecho de que tenemos, aquí un soporte, estamos en la mitad todavía, pero estamos utilizando, este punto ahora nuevamente, como altcoins, altcoins económicas, y sí, considero que eventualmente, vamos a estar otra vez, en estas zonas, y ahí es donde, sí voy a tener que tomar ganancias, en altcoins, definitivamente, esto es un indicador, que estoy muy pendiente de, y lo voy a utilizar, mucho para tomar ganancias, en todas las altcoins, y principalmente, en bitcoin, voy a utilizar, lo que sería, la gráfica logarítmica, para ir viendo, cuando nos acercamos, a los puntos más altos, de bitcoin, históricamente, según esta curva, esto no es ninguna ciencia, cierta, pero es acumular, diferentes indicadores, diferentes probabilidades, para, para ir viendo, qué está pasando, obviamente, también hay un sentimiento, general, como el FOMO, cuando uno empieza, a ver gente, alrededor de uno, que nunca habla de cripto, que nunca habla de bitcoin, ahora sí están comprándolo, y tal vez, uno sabe, que están comprándolo, un poco tarde, es un poco triste, pero así es como funciona, hay personas que entran tarde, y tal vez, uno podría decirles, como bueno, al menos tomar ganancias, cuando bitcoin, esté llegando a sus máximos, y eso es lo que yo planeo hacer, cuando nos encontremos, en estas zonas, ir tomando ganancias, en bitcoin, y probablemente, altcoins ya habré tomado, si esto se encuentra aquí antes, tal vez esto llegue después, así ha sido, en el pasado, hemos tenido primero, bitcoin, llegando al máximo, y después tenemos, a ethereum, llegando al máximo, después tenemos, jugadores como EOS, como cardano también, llegando al máximo después, a veces unas semanas, a veces hasta un mes después, y para entonces, ya bitcoin, ha venido retrocediendo, pero por eso, es importante estar viendo, ambos indicadores, también el rhodol ratio, que sería, lo que las personas, están dispuestas, a sostener bitcoin, en comparación, con su precio, y básicamente, cada vez que, el precio se encuentra, en un punto, en donde, esta línea, que sería, lo que las personas, están huddling, ya llega a un máximo, o similar al precio, o lo supera, inclusive, como en mercados, alcistas anteriores, es un punto, en donde, ya no quieren sostener, y quieren tomar ganancias, y es lo que yo, planeo hacer, con bitcoin también, entonces, sería bueno, ir viendo, si nos acercamos, a puntos, en donde, el sentimiento, de sostener bitcoin, ya no es tan fuerte, como lo alto, que está el precio, en lo que sería, el mercado de acciones, hay un sentimiento, más fuerte, de que esto, está sobrevaluado, y de que tiene que existir, un retroceso, grande, aún así, los retrocesos, que hemos tenido, han sido, como ven, a la línea promedio rápida, de 50 periodos, y en algunos casos, a la línea media, combinación, con algún extremo, anterior, que ha generado, algún piso, el precio, y ahora, estamos haciendo, un retroceso, a la línea promedio media, yo sigo esperando, un retroceso, al menos, a la línea, más profunda, de 200 periodos, no sé cuándo llegará, pero eso no significa, que no he aprovechado, específicas acciones, cuando tengamos, un retroceso, más profundo, ahí sí buscaré, de todo, probablemente, vamos a tener, retrocesos fuertes, en Amazon, en Apple, que han sido los que más, han venido creciendo, últimamente, que son los líderes, en capitalización, del mercado, y eso es lo que mueve, al SP500, obviamente Tesla, también lo mueve, nuevos grandes jugadores, como Shopify, y así, pero igual, tenemos, muchas acciones, que son las que, últimamente hago, un dollar cost averaging, en, que sería, bueno, ir comprando, disciplinadamente, cada cierto, tiempo, por ejemplo, y ya las he mencionado acá, Tattoo Chef, es una, que ahora está aquí, utilizando esto, como soporte, muchas acciones, han venido, saliendo de una, línea de tendencia, al Sista, que teníamos acá, para ahora, lateralizar un poco más, antes de continuar, y utilizar un nuevo soporte, en este caso, esta línea, aquí alrededor de los 15, para Tattoo Chef, igual, más alto, que los primeros puntos de compra, pero muy buenos puntos de compra aún, otras, como Corsair Gaming, que en este caso, ha venido a retroceder, un poco más, podría, podría ser un fake out, podría simplemente, luego bajar, a este otro extremo, habría que ver, estas son, compras, a muy largo plazo, porque, considero que, no quiero estar comprando, nada, como, ya mencioné, Amazon, Apple, Google, Google, no porque sean malas empresas, sino porque, están en puntos, históricos, máximos, Tesla, ya, he realizado muchas compras, en estos puntos, para ahora, tener ganancias, y dejar correr acá, me veo tentado, a vender un poco de Tesla, para, dividir el portafolio, y moverlo, a otras acciones, pero, Tesla, me ha demostrado, en el pasado, que, que cada vez, que tiene sus movimientos, parabólicos, y uno cree que está, sobrevaluado, igual continúa, después, llegará a estos retrocesos, pero, esta etapa, duró tanto, que siento que, le queda mucho campo, de crecer aún, y eso es lo que estaba haciendo, como ven, es lo mismo, en cripto, o acciones, evitar lo sobrevaluado, por más hype, que haya en gaming, por más atractivo, que suene metaverse, y todo, me interesan, estos proyectos, pero, no significa, que tengo que comprarlos, mientras están subiendo, así que, si logro, esperar un retroceso, al menos una línea promedio, media, en mana, en sandbox, en axie infinity, atlas, todos estos, que llaman la atención, y que uno sabe, que pueden tener, gran futuro, si llegan a retroceder, de esa manera, podría tomar ganancias, en otras criptos, que estén sobrevaluadas, y moverlas a estas, pero ese momento, no ha llegado, y de la misma manera, sería con acciones, no voy a estar comprando, los famosos, grandes jugadores, como apple, como google, tal vez, mera, puesto que ahora si, ha venido a retroceder, a un punto, en el que, compré anteriormente, que era este, en los 300 dólares, esta zona, me llama la atención, y es un retroceso rápido, en cuestión de solamente, unos dos días, ya estamos acá, otra vez, entonces, me interesaría, mera, y square, que también he comprado, varias veces, en este soporte, ahora, está utilizándolo, nuevamente, si, podría bajar un poco más, podría, retroceder acá, pero son diferentes, puntos de compra, que voy utilizando, antes de que, continúe, prefiero estar comprando, lo que está retrocediendo, en puntos, que ya he utilizado anteriormente, con análisis técnico, a estar comprando, lo que simplemente, está subiendo, y eso debería ser, pues la lógica, para muchos activos, combinado, con análisis fundamental, todos estos, los entiendo fundamentalmente, criptos también, mucho de lo que toca, para tomar un buen punto de compra, y de salida, después de eso, es pues acción del precio, y análisis técnico, eso es lo que estaba haciendo, en los últimos días, que criptos estaba viendo, que acciones estaba viendo, que estaba comprando, tradeando, adentro de mi academia, comparto esto, todas las semanas, también en las sesiones en vivo, en el grupo privado, ahí siempre estoy compartiendo, que estamos realizando, y muchos otros traders también, si quieren ingresar, y ver que está pasando, aprender, dentro, en el curso, de 0 a 100, sobre trading e inversiones, les dejo el enlace abajo, déjenme un like, si les gustó este video, dejen los comentarios, que están observando ustedes, que diferentes criptos, están viendo, aprovecharon para comprar, también, VeChain conmigo, o alguna otra, que consideran, que está en un mejor punto aún, déjenlo ahí, recuerden suscribirse, dándole a la campana, para que no se pierdan, los siguientes videos, les dejo aquí otro, que les pueda interesar, y nos vemos, en el siguiente, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!